Hola a todos, ¿te gustaría poder trabajar desde cualquier lugar y llegar a personas de cualquier parte del mundo? Los psicólogos que trabajamos online podemos hacerlo y llevar nuestra ayuda allí donde sea necesaria, sin importar las barreras geográficas ni donde se encuentre la persona. Podemos tener la consulta desde su lugar de trabajo, desde un parque o desde un hospital. Esta es una de las grandes ventajas de la psicología online, no hay límites y podemos estar donde la persona nos necesite. Un psicólogo online es un profesional creativo, empático, que se adapta a las circunstancias y con capacidad de resolver conflictos, utilizando diferentes herramientas según las necesidades del caso y del momento. Es posible establecer un vínculo cercano, desarrollar la suficiente empatía y confianza para que la terapia resulte eficaz y provechosa para ambas partes. Nosotros, los psicólogos online, podemos ampliar nuestro campo de acción, utilizando las nuevas tecnologías para acercar nuestra importante labor allí donde es necesario. Te animo a que lo hagas. Llevo haciendo terapia online desde hace muchos años y sin duda te recomiendo la experiencia. Anímate, da el paso. Mucha gente que vive lejos de ti te espera y te necesita.